Bajo amenazas de ser quemada viva y violada, la alcaldesa de Aldama, Angelina Díaz Méndez, fue obligada a renunciar por indígenas tóxiles. Díaz Méndez dijo que el pasado 30 de enero, en asamblea eligieron el Consejo Municipal que encabezará Salvador Jiménez Santís en un documento enviado al Gobierno Federal, Estatal y Organismos de Derechos Humanos. Explica que los tóxiles la obligaron injustamente bajo presión y con amenazas de prenderle fuego en presencia de la asamblea y ser agredida sexualmente si no accedía a firmar su renuncia voluntaria. Expuso que el abuso que sufrió de los indígenas violenta sus derechos como mujer y se transgrede en los principios de equidad de género. En el documento, Díaz Méndez pide al Congreso de Chiapas que acepte los acuerdos que se tomaron en dicha asamblea y no reconocer al Consejo Municipal que fue nombrado porque ella quiere continuar como presidenta municipal constitucional. Pidió que se ponga un alto a las personas que encabezaron las agresiones y amenazas en su contra y la manipulación que realizaron a la gente en el municipio de Aldama.